Yo, Pisa, L.M. Pisa, rap, 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 que, que Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque no lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Esculpo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, pondí dos P Antes de que me llame el don, serás fan del beat Pisa Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla, ustedes no saben Lo que es estar en el tamar con doscientos cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar quinientos mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás ciento uno en el top cien Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son poscateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 ans, je caressais le temps Et jouais de la vie Comme un jour de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Hay un maximum, ese es suدمus No, estoy seguro No, estoy seguro No hay un muro No hay un muro No hay un muro No hay un muro No hay un muro